En junio de 2020, a causa de la pandemia, Violeta Ispel decidió aprovechar su talento culinario y comenzó a vender hamburguesas en su casa. El éxito fue tal que abrió un primer restaurante, y en febrero del 2021 inauguró un segundo local. Ahora la actriz anuncia que ha decidido cerrar este negocio y explica las razones. Tuvimos que poner una pausa porque subieron las rentas, como si no hubiera mañana, se vuelven imposibles de pagar, eso nos ha mermado un poquito, preferí poner una pausa antes de endeudarme o hacer algo que no tuviera pade o divertido, explicó Ispel al programa mexicano de televisión de primera mano. Cuando un negocio empieza a ser un cúmulo de deudas, es momento de parar y decir no quiero quedarle mal a nadie, tienes que ser lo más honorable posible, y es justamente lo que hemos estado haciendo desde el principio. La intérprete de Clarissa Muxi Lozano, en la telenovela Mi marido tiene familia, asegura que prefiere pagar antes de tener conflictos económicos, pero pretende reabrir el negocio más adelante. Sabemos que la economía de nuestro país y del mundo no está del todo bien, creo que también todo pasa por algo en algún momento de la vida. Creo que lo mejor es saber cuándo retirarte o cuándo hacer una pausa para a lo mejor agarrar un impulso, mencionó. Obviamente todos mis empleados y personas que trabajan con nosotros también entendieron y saben que no fue una situación de no ganas, sino porque la circunstancia actualmente está siendo muy ruda para todos, agregó. Es una pausa, no es un cerrar o un ya nunca más. Tengo que ahorrar, obviamente, porque sabemos que cuando emprendemos algo invierte y te puede no dar ganancias. Ahorita, gracias a Dios, no le debemos a nadie y eso ya es ganancia. Mientras tanto, Violeta Isfel retoma su actividad profesional luego de lidiar con una depresión, tal como dio a conocer hace unos días.